Guatevisión Llegó el momento, es viernes y por supuesto es noche de inolvidables. Vamos a verlas. Terremoto inolvidable Nadie se salva de la ira de Don Iván Velásquez. Nadie le quita la tristeza al presidente Pérez Molina. Toda la clase política está a punto de caer. Ya aquí no hay favoritos. Ni protegidos. Esta vez el que la hizo, la paga. Los soldados quieren sacarle una sonrisa a Don Otto. Ni porque se ponen a hacer malabares frente al gobernante. Todo el mundo está muy triste. Yo no sé por qué será. Nada funciona. Los militares andan de malas pulgas. El enojo presidencial se les ha contagiado a todos. Traje a una señora embarazada hacia el caído. Y qué pasó, no dejaron entrar. Hasta las nueve y la pobre señora se fue y paró a medio, a calle y estaba parada la señora desmayando. Ahora resulta que el oficial encargado de un hospital... No deja entrar a una señora. ...porque no tienen su papelería en orden. Ustedes están viniendo a mi casa. En mi casa, igual que en su casa, ustedes dicen hasta dónde yo puedo entrar. Y me siento y me dicen ahí me quedo, ya no me muevo. ¿Quién le dijo que los recursos del pueblo son de su propiedad? Otro que anda enojado... Es Estuardo Galdámez. Luego que le dieron la caída en la casita del horror naranja... Sí, esa sede del Mides que sirve de comando de campaña... Ah, pues resulta que el diputado dice que ese video es terrorismo virtual. Eso de estar filmando con un telefonito y estar subiéndolo a la vez... Eso es de una forma terrorismo cibernético en contra de personas decentes y honestas. Hablando de videos y terrorismo virtual... ...cayeron los rojitos... ¿Quiénes? Los diputados estrella... De la bancada líder... Mirza Riana... Mario Llanes... Y el megáfono fiscalizador... Luis Chávez... Las Isiglo se acusó de tráfico de influencias... Y de tener plazas fantasma... Que con solo hacer la petición ilícita que está envuelta en esa influencia que pretende ejercer una persona respecto de otra... Con eso solo ya se configura el delito... Que no dice Luis Chávez... Que esas son puras payasadas... ¿Qué? Ahora dicen que allí hay gato encerrado... Lo voy a comprobar... Afortunadamente estoy limpio... Estoy tranquilo... Porque un solo centavo del horario público lo he gastado... Y lamento mucho que la Isig haya caído en payasada... El comisionado se enojó y respondió... Que él no se presta a chismes... Ni siquiera una referencia de terceras personas... Son los propios diputados... Los que en las conversaciones que sostienen con el ministro... Hacen la solicitud directa... Mala idea enojar al comisionado... Y Chas se filtró el video de Chávez... Si se le aprueba y todo... Al momento de que se le apruebe... Él y el otro digamos cumple con lo que corresponde... Ah... No... No se arreglamos con usted... O el mismo... Ya sabes que... Están tocando... Me lleva a él... Ahí no hay que... Megáfono fiscalizador... Ah... Megáfono mordelón... Ah... Con razón se encadenaba en las oficinas del Mides... El pueblo se siente atado... Y en otros países... Se han inmolado... Para que lo escuchen los gobiernos... Y se han levantado grandes movimientos... Para expulsar a los corruptos... Ese mordida quería... Pero hay otra que cayó redondita... Mirza Riega pidiendo sus ingresitos... Oye aquí... Este con... Nosotros ponemos la cabeza ahí... No están... No hay problema... No hay problema... Y así... ¡Qué descaro! Pero aún hay más... ¿Tenían por ahí? La doña se burló de los niños desnutridos... Que abusan en las citaciones... Para exigir contrato... Los niños realmente... Sí necesitan apoyo... Continuo... ¿Verdad? Maldabas de la ley... Y le hicimos ahí atrás... Lleno todo lo... De niños desnutridos... Para no tener diputados como estos... Algunos piden cambios a la ley electoral... Todos aclaman la reforma... Hasta Todd Robinson... Pero la presencia de Mister Embajador... Irritó a los manifestantes... El Mister probó un poquito del cansancio nacional... Y ahora Thomas Shannon... Va a poner las cosas en claro... Con razón está deprimido el presidente... Sí, hasta el yerno capturaron... ¿Qué, qué? Vamos a tirar el vaso mi amorcito... Vamos bailando bien de jalaíto... Vámonos al baile a reventonear... Vamos, vamos, vamos a todos gozar... Otra que está de bajón... Es Uri Río... Ya le dijeron nanay en el tribunal electoral... Ella jura contra la CAR... ¿Qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente... Les encontraré algo indebido? ¿Y dónde hubo golpes? Fue en el mitin de la doña... Ah, la carrera presidencial... Causa de mercia cenil... ¿Cómo a Ríos Món? A quien la justicia no lo tocará... Solo le queda pendiente el juicio final... Mientras tanto que el Inacid declara incompetentes... A estos candidatos demente... Así concluye una semana más con inolvidables momentos... Y si usted fue parte de alguno de ellos... Por favor, no se enoje... Gracias por su colaboración... Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel... Y Ben Keichin...